La falta de atención al volante de un conductor provocó que terminara la volcadura de su vehículo. El accidente ocurrió en el municipio de El Salto, sobre el periférico nuevo a la altura de la carretera al Castillo. Y es que adelante del auto en color gris circulaba un tráiler, el cual al tomar una desviación de forma repentina, provocó una brusca maniobra del conductor, el cual se fue directamente contra la cola de caimán existente en el lugar, para finalmente terminar volteado sobre su costado. Personal de rescate de ese municipio y paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pues en uno de los varios reportes realizados por conductores que iban al paso comentaban que el conductor estaba atrapado. Sin embargo, a su llegada lo encontraron en perfecto estado de salud, increíblemente había resultado ileso. A la escena del aparatoso accidente llegaron agentes de la policía vial, quienes tomaron conocimiento del accidente y de los daños causados por el vehículo al pedazo de concreto. Finalmente el conductor se quedó en el lugar, el cual en todo momento fue custodiado por policías de El Salto, quienes colocaron su patrulla en uno de los carriles para evitar otro percance debido a la nula iluminación en la carretera. Con información de Agustín Gómez, Quiero TV.